Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de renunciar como entrenador de Liverpool al final de la temporada actual, después de informar a la propiedad del club sobre su deseo de dejar su posición al concluir la campaña 2023-2024. Tras llevar a los Ritz a otra final en Wimbley el miércoles pasado, el entrenador de 56 años continuará supervisando los partidos restantes del equipo en la temporada 2023-2024, antes de poner fin a una gloriosa y exitosa gestión de ocho años y medio en Anfield. Durante su mandato, el club ha ganado seis trofeos importantes bajo su dirección. Agencia Informativa de México. Si es posible, es solo porque has absolutamente investido en todo lo que tienes. Y eso siempre fue un problema. Y me dijeron que mis recursos no son endos. Y me dijeron que yo prefiero hacer todo esto en esta temporada y tener un descanso de 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 descanso. Y eso es como se es, y eso es como... Y no me dijeron que no me dijeron de descanso de descanso, no me dijeron que no me dijeron que esto es tan pasado. Y entonces me dijeron que esto fue el momento en que me dijeron que este club, especialmente con el equipo que tenemos, con todas las cosas super que tenemos en este club, el club necesita un manager.